Tierra la aplicación. Tierra la aplicación. Sé que cuando empiece a caminar he de labrar yo mi propio destino. Ser quien decida cuantos pasos he de dar, ser libre para elegir, si por vivir no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir, sé que en esta vida hay que vivir con el dolor que dan las heridas. Sé que al caminar he de sufrir y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir, si por vivir no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir. Hola gente del canal de Tiflojuegos. Esto es un tutorial para tontos de Euroflee. Ojo, estoy diciendo Euroflee porque esto es un tutorial en español. Soy el ogro de Tiflojuegos Team. Y soy el encargado de hacer el tutorial para tontos en sus capítulos 1, 2 y 3. Así que damos por hecho que usted ya tiene instalado su juego. Y que ya lo ha traducido a español. Bueno, si no, pues si lo prefieres jugar en inglés, de todas maneras no va a haber ningún cambio. Y esto porque algunos estarán esperando que se les dé instrucción de cómo instalar y poner la traducción. Se les informa que solo hacemos tutoriales de juegos, no damos clases particulares de informática. Eso ya debería hacerlo usted. Si está en un mundo gamet, no esperen que se les dé todo hecho. Ok, vamos a abrir el juego. Ok, acá tenemos estas opciones. Tareas, vuelo libre. Tareas, navegación manual por el mapa, que no lo vamos a explicar aquí. Tarea, vuelo libre. Navegación manual por perfiles. Perfiles. Configuración de voz. Aquí ustedes configuran si va a hablar su voz Zappi o su NVDA. Lo tengo configurado con NVDA. Prueba de altavoces. Extras. Acerca del autor. Anotación para el JOS. Los que juegan con JOS tienen que entrar en extra y buscar el paquete de script correspondiente a JOS. Acerca de AeroFly. AeroFly es una exitosa aerolínea eslovaca que opera en vuelos por toda Europa, así como vuelos transcontinentales por todo el mundo. Acabas de convertirte en uno de los pilotos de la compañía y tu trabajo es completar las tareas asignadas por tus superiores, transportando pasajeros de un país a otro con seguridad. Estás a punto de ser un piloto de vuelos en tu país. Si lo haces bien, serás empleado por más tiempo, se designarán rutas más complicadas e irás subiendo de rango en la compañía. Como dijimos antes, AeroFly es una compañía exitosa, así que deberías ser capaz de viajar por todo el mundo y explorar el mapa. Buena suerte. Acerca de AeroFly. Son 89 tareas y 5 misiones extras, para un total de 94. ¿Creyeron que eso era fácil? Pues no lo es, es un juego de mucha lógica, de mucha precisión. Voy a crear un perfil. Aca está leyendo los mapas, el mapa es grande, de hecho es un mapa real. Son mapas reales con aeropuertos reales. Crear un nuevo perfil. Escribe el nombre de tu nuevo perfil y presiona Enter. El perfil ha sido creado. Configuración de voz. Prueba de extras acerca del auto salir. Vamos a hacer la primera tarea. Que es un vuelo de 11 kilómetros. Algunas cosas siguen estando en beta, teniendo en cuenta que esto es un juego que se programa en el Slovaco. Marineiro es mi perfil. Así que vamos a utilizar el de TFJ, que es el que tenemos sin ninguna tarea. Establecer frecuencia. La tarea la leemos con la A. Hola TFJ, estamos encantados de recibirte en nuestra compañía AeroFly. Nos alegra que te hayan decidido trabajar con nosotros. AeroFly es una organización bastante grande y creemos que amarás el trabajar aquí. Antes de nada, al iniciar con nosotros empieza siendo solo principiante, así que necesitamos probar tus habilidades como piloto. Tus primeros vuelos serán en práctica. Esto quiere decir que serán buenos en los que probaremos tus habilidades. Una vez realizamos esos 10 viajes, ascendrás al practicante y comenzarás a elevar pasajeros. Tu primera tarea es volar con una pequeña aeronave C-172 y competido de es volar desde noves amplias que se grande. Son solo unos 11 kilómetros. Por favor, haz todo lo necesario para conseguirlo actualizar ese seguro. Ambos aerobietos son pequeños, así que creemos que no tendrás ningún problema. Buena suerte. Lo ha dicho antes. Si necesitamos revisar los detalles de las tareas, esto es tareas más complejas. Lo hacemos con chip A. Lista, tarea, 0.0.1. Vamos a abrir la lista. Tenemos esto. Ok. Nos ha dicho cuando arrancamos la tarea que debemos establecer la frecuencia. La miramos con la tecla F. Nueva, 120,7. Lo ha dicho antes. 120,7. Oprimimos al F y la escribimos con la coma. Squawk, 2, 3, 4, 4. Y nos da un código de cuatro dígitos llamado Squawk. Repetimos con la barra espaciadora si no lo entendimos. Squawk, 2, 3, 4, 4. Lo ingresamos con alt. Escrime. Escrime. 4, 3, 2. Identificación confirmada. Ok. Identificación confirmada. Aquí voy a dar un par de indicaciones que son las siguientes. Los Squawks en el aire se ponen sí o sí. O de lo contrario te arriesgas a que te estrellas con otro avión. Y no confundir los Squawks con la identificación que te piden al ingresar a otro país. Esa identificación se da oprimiendo la tecla F2 una vez. Y ahí ya quedamos identificados. Entonces, identificación por Squawk en los aeropuertos. E identificación en frontera en los razares militares con F2. Todos los aviones tienen algo básico y hay que usar esa lógica para poderlos manejarte. Primero tenemos que cargar combustible. El combustible es tanque completo. Lo llenamos con Control Chip A. Si lleváramos pasajeros, tendríamos que oprimir Control W. Con eso subimos y bajamos los pasajeros. Pero vamos sin pasajeros. Cerramos la puerta, Control R. Nos abrochamos el cinturón de seguridad con Control B. Activado. Encendemos los motores. Retroceso y avance de página. Ready. Ready. Ok. A partir de aquí, hay que tener prudencia con lo siguiente. Solo cuando los motores están encendidos, puedes sacar las aletas. ¿Esto qué implica? Las aletas no son las alas del avión. Las aletas son unas pequeñas extensiones de las alas principales que son las que nos van a ayudar a tomar viento cuando estamos despegando. Y son las que nos van a ayudar a frenar cuando estamos aterrizando. Y el tren de aterrizaje que son las llantas del avión. Hay que se le ocurre quitar el tren de aterrizaje. Cuando el avión no está en el piso, automáticamente se va a estrellar. Que el avión no tiene sostén. No tiene de dónde sostenerse. No puede ocurrir una explosión. Las aletas las extendemos. Siempre van a estar retraídas. Hay que extenderlas. Con control, después. Done. Ok. Todos los aviones tienen características diferentes. ¿Cómo vemos las características del avión que tenemos ahora mismo en las manos? Con control, enter. Listo. Vuelo asignado. Vuelo asignado. Y tenemos algo como esto. Vuelo asignado. Esta distancia es la máxima que puede recorrer el avión con el combustible. A tope. Las velocidades de despegue y de aterrizaje son precisamente a la velocidad que debe ir el avión en ambas situaciones. Pero esto siempre se modifica por el clima que tengamos. Por lo tanto, siempre vamos a usar la velocidad de despegue y de aterrizaje actual. Velocidad de despegue actual. 118 kilómetros por hora. Velocidad de aterrizaje actual. 118 kilómetros por hora. Capacidad del tanque. 3.866 litros. Contenido del tanque. 3.866 litros. Distancia actual. 1.073 kilómetros. La puerta está cerrada. Los frenos están habilitados. Las aletas están desplegadas. El frente de aterrizaje está extendido. Un cinturón está atado. La audiomaveación está desactivada. Transpondedor. 2.344. Frecuencia. 120,7. El blanco. Euromi. Ok. Para despegar, luego de extender las aletas y pedir pista con la tecla F1, vamos a hacerlo. SK-737. No podemos aclararte por el despegue debido a el malo. Y no. Nos ha dicho que tenemos que esperar. Ok. Mientras esperamos, podemos ir repasando lo siguiente. La velocidad del avión la vemos con la tecla R. La posición de la nariz la vemos con la tecla T. El rumbo lo vemos con la tecla S. El rumbo en el que deberíamos estar para llegar al destino lo vemos con la tecla N. En aviones de segunda y de tercera categoría, con control L y con control K, ya vamos a la auxiliar. Obviamente ahorita no tenemos auxiliar. Las tareas de entrenamiento son 10 de la 0.0 a la 0.9. Ahora vamos a saber y a tener en cuenta que siempre nos van a dejar en el aeropuerto del cual debemos partir a hacer la misión. Bueno, con la tecla F8 vamos a mirar la categoría clasificada por continente, por país y por aeropuerto. Y con control F8 vamos a tener el listado de aeropuertos más cercanos en el sentido de las agujas del reloj. Así que vamos a oprimir control 8 para establecer el destino. No se han dicho que estará un aeropuerto a 11 kilómetros, así que buscarlo relativamente fácil. Cuando lo encontramos, oprimimos barra espaciadora. Ok, intentamos de nuevo con la pista. El clima lo podemos ver con la tecla W. Eso para hacerse una idea de cómo está el viento, que es lo que realmente nos interesa. Y algunas condiciones meteorológicas que no nos van a permitir ni el aterrizaje ni el despegue. Luego de que la autorización de la pista sea dada, tenemos 3 minutos para despegar. La altitud del avión la vemos con la tecla Z. Un valor importante. SK-737, our runway is currently in use. Please try again in a moment. SK-737, our runway is currently in use. Please try again in a moment. SK-737, you are cleared to take off using the runway in front of you. Ok, aquí nos dieron pista. Así que tenemos que acelerar con la tecla INICIO de línea hasta los 118 kilómetros. Nos ha dicho que despeguemos por la pista que tenemos justo enfrente. Así que eso es lo que haremos. SK-737, our runway is currently in the front of you. Primero que de todo, quitamos el freno de mano. ¿Con qué lo quitamos? Con la tecla B larga. desactivado ahora si, aceleramos con la R vamos mirando la velocidad no nos podemos pasar de 118 nos vamos a estrellar ahora ponemos la nariz en 15 y vamos mirando con la C a la altitud la misma torre nos dice ahí quitamos las aletas con control F y el tren con control G vamos subiendo hasta 30 despegue exitoso a partir de aquí es cuando podemos acelerar y lo dejamos que suba hasta 100 luego bajamos la nariz a 0 para estabilizar el avión seguimos acelerando el avión hasta los 226 que es el máximo ahí el turbo que se activa el turbo se usa cuando el avión está a máxima velocidad lo activamos con control T y podemos acelerar hasta los 10.000 kilómetros pero eso nos afecta el frenado luego con C a la izquierda y derecha movemos los grados hasta que nos diga esto esto lo estamos viendo con la N y en el rumbo vemos los grados grados 343 grados con control N vemos la distancia que tenemos al aeropuerto de estilo cuando lleguemos a 2 kilómetros vamos a pedir pista para poder aterrizar SK 737 climb and maintain 500 107 nos está diciendo que bajemos a 100 estamos en 107 SK 737 you are leaving the airspace acaba de acelerar al espacio a aérea de junto al aeropuerto 4 9 5 9 6 escriba el código edición 9599 hay un problema con estos squads 4 550 km 1 4 9 5 9 6 escribe el código edición en blanco 9596 ok certificación confirmada SK 737 este es su aeropuerto de destino continúe en su rumbo y al futuro actual contacte a Torre para solicitar el despegue de la pista de aterrizaje cuando se encuentre a 2 kilómetros del aeropuerto SK 737 SK 737 continúe en su rumbo y al futuro actual 2 643 km para aterrizar hacemos el proceso de despegue justo a la inversa hay que pedir pista hay que poner la nariz en menos 15 cuando nos den autorización y apenas pase de la varela de 100 pies de altura hay que atacar las aletas y el tren SK 737 no es posible su aterrizaje debido al mal tiempo aguarde por favor SK 737 puede aterrizar repito puede aterrizar así que saco las aletas y pongo la nariz en menos bien 15 bueno y aquí vemos lo que pasa cuando se nos olvida el detalle de bajar la velocidad del avión hicimos todo menos frenar a la velocidad de 118 aquí se nos abre un archivo que es el que nos dice por qué nos estrellamos causa del accidente demasiada velocidad de vuelo eso nos suele pasar ya a los expertos cuando ya se nos olvida de detalles y bueno estás cansado de hacer ya misiones y no automatizas bien vamos a repetir este proceso y de paso ustedes también pueden mecanizar un poco ser de servicio de prevencia europa 9 119.8 Streame al squawk 3 8 7 8 Streame el código en 7 identificación confirmed activado Desactivado. Ready. Cinco. Diez. Catorce. Quince. Tentamos. Done. SK-737, you are cleared to take off using the runway in front of you. Desactivado. La puerta está cerrada, distancia actual, mixta en blanco, elrofmi. Seis. Doce. Dieziocho. Veintitres. Veintisiete. Treinta y dos. Treinta y seis. Cuarenta y uno. Cuarenta y seis. Cincuenta y dos. Cincuenta y siete. Sesenta y tres. Sesenta y ocho. Sesenta y cuatro. Sesenta y nueve. Oquenta y cuatro. Noventa y cinco. Noventa y nueve. Noventa y uno. Ciento dos. Ciento siete. Ciento catorce. Ciento dieciocho. Nueve. Diez. SK-737, climb and continue heading north. Desactivado. Veinticinco. Veinticinco. Veintisiete. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Veintinueve. Despegue exitoso. SK-737, climb to five hundred and set heading towards your destination. Sesenta y ocho. Sesenta y dos. Sesenta y siete. Nueve. Cinco. Dos. Noventa y cinco. Noventa y seis. Noventa y siete. Noventa y siete. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Cien. Cero. Doscientos veintiséis vientos cruzados de la izquierda. No sea especificado en testigo. ¿Qué? SK-737, climb and maintain five hundred. Nueve. Setecientos veintiséis vientos de la izquierda. Dos minutos. Cien. Teoría no debería dejarte despegar si no tienes el destino establecido, pero bueno. En practicante te lo permite sin ningún inconveniente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. SK-737, continue on your present course and altitude. Sien. Ocho coma cuatrocientos setenta y nueve. KM ZURANIE, dos minutos. SLOVAC TROVOLFETSENIEN 39, Dobrý vechér. Informácia, Oscar, VH1, nueva, jedna, un minuto. Ot, teraz, máme, CAT-3, alfa, na, drago, tri, jedna. Tómalo, mixto desde el Moroeste a ocho kilómetros por hora, nubes blancas a dos mil cuatrocientos treinta y seis metros encima de ti. En blanco, seis coma ochocientas KM ZURANIE, un minuto. Tómalo, seis coma ochocientos KM ZURANIE, un minuto. Tómalo, David, uh, strike. Call Fianna from Delta. SK-737, you are leaving the airspace of our airport. Acaba de entrar al espacio a ellos de nuevo aeropuerto, identifíquese. Siete, dos, ocho, tres. Escribe el código E. Debrópli. Por ende, acorde a la turba, aquí, ojo, vale. Squawk. Siete, dos, ocho, tres. Escribe el código E. Debrópli. Escribe el código E. Debrópli. Escribe el código E. No, no me está. Debrópli. No me está tomando. El código. Y aquí empezamos a frenar. Tenemos que llegar a 118, sin pasarnos de ahí. 137, 126 barra 119, 113 barra 112, 118 vientos, cruzamos desde la derecha, 118 vientos, cruzamos desde la derecha El 2,888 KM, 118 vientos, cruzamos desde la derecha Obligueramente nublado, brisa desde el sureste, a 5 km por hora Cubes, gris, clark, 118 vientos, cruzamos desde la derecha El 2,725 KM, subranio 1 1,00, hasta la 10,200, obvideos, posse, indicación El 2,580 KM, subranio 1 El 2,550 KM, subranio 1 El 2,463 KM, subranio 1 El 2,460 KM, subranio 1 1,00, hasta la 10,200, obvideos, posse, indicación El 2,481 KM, subranio 1 El 2,550 KM, subranio 1 Con el chip y las flechas podemos correr a mayor cantidad De 6 a la derecha Aquí está Aquí estamos girando sobre el aeropuerto 7 a la derecha 1 a la derecha, hacia adelante, 247 Ok 1,00, 0,82 KM, subranio 1 2,0,40 KM, subranio 1 1,00, 994 KM, subranio 2 KM, subranio 1 SK737, puede aterrizar Repito, puede aterrizar 118 vientos, cruzamos desde la derecha Ponemos la nariz en menos 15 Ok, menos 13 Menos 15, 90 Activado 82 Ya habíamos activado las aletas y el tren 65 118 vientos, cruzamos desde la derecha 48 45 41 13 0 Langing success Ok Menos 947 Menos 947 Menos 948 Vamos revisando hasta llegar Menos 819 A un número entre 0 barra 100 Menos 681 Que es la zona de estacionamiento Ahí es donde nos va a valer la tarea Menos 514 Menos 478 Menos 442 Menos 370 Y cada 100 frena a su gusto Menos 178 Menos 242 Menos 189 Menos 125 Menos 79 Se frena con la tecla FIN Tarea completada exitosamente Felicidades Hago un breve recuento de comandos Control chip E Tanqueo Control R Cierro y abro la puerta Control V Me ajusto y me quito el cinturón Control W Subo y bajo pasajeros Control L En el aire Llamo al auxiliar de vuelo Control K Me tomo lo que me ha traído Flecha abajo Subo la nariz Flecha arriba Bajo la nariz Flecha de izquierda y derecha En combinación con el chip Y con el control Nos permite mover el rumbo del avión Rumbo lo verificamos con la S El rumbo que debemos tener Para llegar a nuestro destino Con la N La distancia al destino Lo miramos con Control N Los aeropuertos clasificados por continente País Y aeropuerto Lo vemos con F8 O si queremos ver los aeropuertos más cercanos En el sentido de las agujas del reloj Lo vemos con Control F8 El destino lo establecemos con espacio Y el origen en bueno libre Lo establecemos con Enter En la lista tanto del F8 Como del Control F8 Pedimos pista tanto para aterrizar Como para despegar con F1 Nos identificamos con F2 En las fronteras El Squawk lo colocamos con Alt T La frecuencia la pedimos con F Y la colocamos con Alt F El Turbo lo activamos con Control T Repetimos la última orden de la torre Con la barra espaciadora Activamos la marcha atrás del avión Con el avión completamente detenido Con Backspace Sacamos y guardamos las aletas con Control F Sacamos y guardamos el tren de aterrizaje con Control G Y creo que no se me escapa nada Por lo demás Miren el manual Las tareas las vemos con A y con Chip A Ahora les voy a dar Un breve repaso de como despegamos Cuando no en la pista del frente La que debemos utilizar para este despegue Tareas Vuelo libre Vuelo libre Marineiro Marineiro Lista Uno Uno Aca me muestra el listado de aviones que tenemos disponibles Este está ubicado en Vigo Europa, España, la misma propicia de tener la mostrisa Europa Nueva 132,4 Escribe la frecuencia 100 Europa 4 9 8 6 0 Escribe el código edición en blanco Europa 4 9 8 6 0 Escribe el código edición en blanco 2 Europa 4 9 8 6 0 4 9 8 6 0 Escribe el código edición en blanco Europa Bueno, no importa No me está tomando No sé si es Europa Si soy yo Pero estoy escuchando mal 9 8 6 0 4 9 8 6 0 Escribe el código edición en blanco Europa No, no me lo está tomando Bueno, no importa Voy a despegar sin destino Solamente para mostrarles Como se despega con una pista Que no en la de frente Ready Ready Done SK-7 3 Puede despegar Utilizando la pista A2 Lista Velocidad máxima en el aire Velocidad de despegue Velocidad de aterrizaje Velocidad de despegue actual 294 kilómetros por hora Ok Vamos a despegar por la B2 Por la A2 Desactivado 39 55 55 5 La última Correa 10 El SK-737 Puede despegar Utilizando la pista A2 A1 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 Espera a pista León Quería solicitar León 3 4 0 La ruta A1 La ruta A2 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 Yo siempre freno Cuando Encuentro El quinto La A2 La tenemos a la izquierda Giramos solo una vez Con control izquierda O con control derecho Cuando la pista La tenemos Al lado derecho A2 A2 Y esperamos Esa campana A2 Ok A2 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 A4 A2 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 No Es justo Me dicen Que no puedo despegar Cuando ya estoy acelerando SK737 Puede despegar Utilizando la pista A2 A2 A ver si no me estrelló aquí Porque ya había acelerado antes 0 60 87 100 251 165 Vale 150 205 140 205 232 Listo gente, con F4 regreso al menú principal Y nada, les recuerdo que en su traducción En C, Euro, Fli Están los manuales, aunque están los títulos en inglés Está todo en español Así que cualquier cosa no duden en contactar al team de Tifo Juegos Ha sido un placer grabar para ustedes Yo soy el Ogro Me encuentran en el grupo de TFJ en Sky Buenas noches ¡Suscríbete al canal! Nunca nadie habrá de doblegar El valor que alimenta mi vida Nunca harán mi pierna arrodillar Aunque el dolor atormente mis heridas No habrá quien pueda mi espíritu quebrar Vencer mi alma ni mi fe Si he de caer Antes elijo poder Mejor morir en pie ¡Suscríbete al canal! Botón, iniciar, frear, botón, editar, escenario, casilla, preparar, arrabasado, botón, divisor